Día por Por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo oían llorando Allá junto a su parcela Dice que lo oían rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y donde quiera que te encuentres viejo Solo quiero decirte Yo te quiero Échale profecía Se fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo Yo me fui olvidando Pero un día de pronto Llegó la noticia Que mi viejecito Estaba agonizando Ahora que regreso Mi padre está muerto Como él me lo dijo Está bajo tierra A mí me destroza El remordimiento De haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuenta que lo oían llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo oían rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!